Hola, buenas, hoy vamos a ver, mi nombre de América y Salianza es el primer tiempo, es el primer tiempo, vamos a tener pared de東ia 26 y así es, y vamos a ir a por el horde, es el del lunes, jiletes, siempre lo vamos a por el horde Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.